...y 8 y 8 y 8, así que para que las ciudades se ponen de cifras a 50, en parques de cabrero contra el chevón, así que el día de hoy vamos a lanzar justamente la imagen de satélite, podemos ver la concentración en los ciudades en la zona de Jalisco, principalmente también en Aguascalientes, un gramo en donde nos descarta la probabilidad de limpias, pero a pesar de expulsión prácticamente espectacular, es una victoria, nos ha llegado a decir que va a ser un gramo en la zona de Jalisco, y que va a ser un gramo en Danico... ...en el norte del París, Brasil, y Pente, Chihuahua, Georgia y Norte. Para sacar este caso, esto te da un viejo y asombrante en el control medio del periodo, portré choselecita en esa zona, con tormentas eléctricas en el sistema estatal, por ejemplo�� esperar, geretano 35, la ciudad de México sólo 32 y en octubre con cifras locales, добавiendo el sungo de cambio seco, y en el sur del París se ha estado expulsivo en της indígenas y seguirá lloviendo en Cajunsa. Gracias.